El Rey Rafael, se lo previa, se lo previa. 4. El Rey Rafael, se lo previa. Dios coloroso, tenga que ser engordia de los dos, perdonan nuestros pecados y no tiene la vida eterna, perdonado por Dios a gloria al Padre libre y en Santo cantamos con alegría no me hagas en el cielo y más en la tierra a los hombres que ama el Señor hoy en esa gloria la amamos en el Espíritu la amamos en el Espíritu y amamos Señor la amamos en el Espíritu y amamos en el Espíritu y amamos en el Espíritu de Dios Santo y amamos en el Espíritu y amamos en el Espíritu Tú que estás a la bella o el Padre, de nosotros en mi edad. Que solamente empezamos con la luz, Jesucristo, heredísimo Señor. Por el Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, por la concepción inmaculada de la Virgen María, preservada de todo pecado, preparaste a tu Hijo una vida inmaculada, en atención a los médicos de la muerte redentora de Cristo. Concedemos con su intercesión que también nosotros lleguemos a ti, purificados de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive Reina, en la unidad del Espíritu Santo y en los puros siglos de los siglos. Amén. Como vamos haciendo para escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias. La primera lectura de la palabra que ha creado con el Señor Dios tu voz matada. Luego de haber comidas en el frío de la vida. Escuchemos. La primera lectura de la palabra que ha creado con el Señor Dios tu voz. Después de agradecer a Adán, conmigo de la luz, el Señor llamó a nombre. ¿Dónde estás? El contacto. Hoy tuve un frío en el jardín, me llamó el porquitado a mi nudo y me escondí. El Señor nos la replicó. ¿Quién te informó de que estaba en el nudo? Es que el sufrío de la verdad es que el reino de comer. Adán, conmigo de la luz, la mujer que ha crecido como compañera, no preside el frío y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Ella le comió, la serpiente de mi calor y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haberte hecho eso serás, maldita, el Señor, el marado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás cuerpo todo tu vida. Esta vez establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu espirte y la guía. Ella te haría en la cabeza cuando tú la hielas en el calor. El hombre llamó su mujer, Ea, por ser la madre de todos los que vive. Palabra de Dios. Amén. Salmón 27. Canten al Señor, un cantón, un portero y su marado. Canten al Señor, un portero y su marado. Canten al Señor, un cantón, un portero y su marado. Su mano derecha y sus altos brazos lo obtuvieron a victoria. Canten al Señor, un portero y su marado. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor, un portero y su juicio a los hombres de las naciones. Se acordó de su honor y de su fe. En favor del poder de Israel. Canten al Señor, un portero y su marado. Oye, el Señor, un portero y su marado. Los confines de la tierra van con la salvación de nuestro Dios. Aclamense en toda la tierra. Los preocupan en cantos judíosos. Canten al Señor, un portero y su marado. El Señor, un portero y su marado. Segunda lectura. La segunda lectura nos motiva a bendecir a Dios Padre por habernos entregado a su Hijo Jesucristo para que por él alcanzemos la salvación. Para que por él alcanzemos la salvación. Segunda lectura. La lectura de la carta de San Pablo a los Hijo Jesucristo. Bendito sea Dios Padre y bendito nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido a las personas de Cristo con toda clase de religiosos en todas las existencias. Él nos eligió la persona de Cristo con toda clase de religiosos en todas las existencias. Hacer sus hijos para que la pobre de su gracia, que tenga una generosa generosamente nos ha conocido en su querido Hijo. Deregude alabanza por su destino, por decisión de los hombres que hace con toda clase de voluntad. y así nosotros los que ya cerábamos el Espíritu, cerábamos a la alcanza de su gloria. ¡A la hora de Dios! ¡Y a la hora de Dios! Los invito a poder celebrir el Espíritu, ¡y a la hora de Dios! ¡A la hora de Dios! Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero nadie le dijo, no temo a María, porque Dios te ha concrecido. Concebirás y darás a su hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo de Bautismo. El Señor Dios me dará el trobo de David, su padre, reinará sobre la casa de Capón para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel recogió. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con sus hombros. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel, concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada este, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra, y el ángel se haga. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tómala el asiento, queridos hermanos. Gracias.